Como sabemos, existen varias pruebas disponibles para diagnosticar la deficiencia de hierro. No es mi intención repasarlas y ustedes mejor que yo las conocen. Todos tienen limitaciones e inconsistencias, como ustedes saben. De todas las pruebas, la ferritina sérica es el método de preferencia para detectar las reservas disminuidas de hierro a pesar de sus limitaciones. Por ejemplo, durante el embarazo, como sabemos, los niveles de ferritina sérica caen en el primer trimestre, aún en presencia de hierro en médula ósea y por otra parte, la ferritina siendo una proteína inmunoreactante, se aumenta en presencia de infección e inflamación, aún en la ausencia de hierro de reserva. Aún con estas limitaciones, la Organización Mundial de la Salud ha decidido utilizar esta prueba como la prueba de oro para documentar deficiencia de hierro de reserva y para tal motivo tiene un reactivo. Cada cierto número de años, la OMS saca un reactivo con el cual se calibran las pruebas para poder estandarizar los resultados a nivel de estudios epidemiológicos. Lo que acepta la Organización Mundial de la Salud es que en niños menores de 5 años, en ambos sexos, menos de 12 microgramos por litro son indicativos de ausencia de reservas y en mayores de 5 años, también hombres y mujeres, menos de 15 microgramos por litro. En deficiencia de hierro en presencia de infección, para niños y niñas menores de 5 años, menos de 30 microgramos y la prueba no es recomendable en adultos. A pesar de que existen estas pruebas de laboratorio para documentar la deficiencia de hierro, a menudo no se puede contar con ninguna de estas pruebas disponibles a nivel de pruebas de campo. Gracias, muy amable. Una de las cosas que ha sido más, digamos, que ha dado alguna luz en este sentido, alguna oportunidad, es el sistema MOQ, que es algo novedoso que la Organización Mundial ha venido evaluando recientemente y se trata de un aparato fotométrico que puede medir concentraciones de hemoglobina, por el método de ciano en meta-hemoglobina, es un aparato portátil que puede utilizarse con baterías si fuese necesario y emplea microcubetas desechables. Este aparato se presta muy bien para muestreos de campo en áreas rurales y remotas por su eficacia, por su portabilidad y su fácil empleo. Y la UNICEF ha instalado un programa para el financiamiento de este aparato mediante las aportaciones de países donantes. Porque en muchos de los proyectos en los que yo he tenido que trabajar en áreas rurales, prácticamente no existe ni siquiera este sistema para poder documentar la anemia y todo el estudio epidemiológico se tiene que hacer básicamente con apreciaciones clínicas que sabemos que no tienen una completa exactitud. Pero cuando no hay recursos, bueno, pues no están disponibles y a eso es una gran limitación. Por eso es muy importante, me parece, que haya, para las personas que se dedican al laboratorio bioquímico, que puedan aportar, porque todavía hay mucho para hacer para lograr optimizar pruebas de laboratorio y hacerlas más prácticas y portátilas. Hay financiamiento disponible en fundaciones en todo el mundo que tienen medios para poder alentar este tipo de investigación. O sea que es algo, es un renglón que creo que es importante que tenga que desarrollarse más. Existen principalmente tres estrategias para corregir la deficiencia de hierro en las poblaciones afectadas por esta. Estas estrategias se pueden implementar por sí solas o pueden implementarse en combinación. Debo mencionar que para que cualquiera de las estrategias sea efectiva, se requiere que se realice en coordinación con otras intervenciones de salud que son complementarias. Especialmente me refiero a los programas de salud materno-infantil, al control de parasitosis intestinales y al control de la malaria. La primera estrategia es la educación alimentaria combinada con la modificación y diversificación dietética para mejorar la ingesta de hierro y su biodisponibilidad. Sin embargo, como sabemos, cambiar las prácticas tradicionales de alimentación resulta frecuentemente una tarea difícil. Y aún más difícil es introducir carne en la dieta, ya que su precio es muy elevado. La segunda opción es la suplementación. La cual se hace usualmente administrando hierro por vía oral en dosis elevadas. En términos generales, cuando se ubica un grupo poblacional con una prevalencia de anemia mayor del 40%, se justifica iniciar la suplementación universal. Aún sin recursos de laboratorio, la evaluación clínica ofrece entre un 60 a un 70% de exactitud para detectar casos de anemia moderada y hasta un 90% en casos de anemia severa. En este esquema, podemos darnos cuenta de los diferentes elementos que están presentes o que deben de estar presentes en un programa de suplementación efectivo. Por una parte, tenemos el aporte que tiene que estar disponible. Tenemos que tener un componente de distribución de los medicamentos, de las sales de hierro, que también debe de estar en una forma de funcionalidad óptima. hacer programas de promoción para poder llevar a la población la información necesaria. Hacer una cobertura amplia que tome todos los grupos de riesgo en la población en donde se quiera hacer el programa. Y después, una de las cosas más importantes también, asegurarnos de que el medicamento, o sea, las sales de hierro tienen aceptación y se completa el tratamiento. Este es uno de los aspectos que más fallan en los programas de suplementación. Todo este grupo de diferentes estrategias debe de estar encapsulado en un marco de políticas del gobierno, en el sector salud, para poder favorecerlas. Y también en un constante monitoreo de esta estrategia para ver que los resultados sean los que se buscan y los que se esperan. En lo que toca a la suplementación en áreas endémicas con malaria, se ha especulado en base a estudios in vitro y en modelos animales, que ciertos parásitos intracelulares, como el plasmodio, pudieran favorecerse con la administración de terapia con hierro. Por esta razón, en áreas endémicas con malaria, es recomendable dar la suplementación oral con hierro, precedida por la terapia antimalaria. Otra opción es dar suplementación en épocas del año en las que no hay brotes. La tercera, estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la suplementación con hierro. En niños de seis meses a cinco años, tres miligramos por kilogramo de peso por tres meses. En mujeres embarazadas, 60 miligramos por día, combinado con 400 microgramos de ácido fólico por día, durante todo el embarazo. Y en mujeres lactantes, de 60 miligramos por día, combinado también con 400 microgramos de ácido fólico por día, por tres meses después del parto. La tercera estrategia es la fortificación de alimentos. En los países subdesarrollados, donde la agricultura de subsistencia es muy prevalente, la fortificación de alimentos con hierro tiene muy poca oportunidad de establecerse. Además, estos grupos poblacionales tampoco tienen acceso a alimentos procesados o distribuidos comercialmente. Por otra parte, la estrategia de fortificación de alimentos es un proceso complejo y en los países subdesarrollados difícilmente se reúnen los elementos necesarios para implementarla exitosamente. Aún cuando la Organización Mundial de la Salud considera esta estrategia como la estrategia clave para mejorar el aporte de hierro, como vemos, se requiere de una evaluación y planación cuidadosa, con un compromiso de cooperación entre gobierno, industria alimentaria y consumidores. También se requiere de establecer una legislación que garantice la calidad de los alimentos fortificados y las prácticas comercialmente adecuadas y honestas. Y una vez establecida, este programa usualmente funciona muy bien, pero como podemos darnos cuenta, esto es un nivel de sofisticación que en un momento dado, muy pocos de los países en donde la anemia por deficiencia de hierro tiende a tener mayor prevalencia, reúnen estas características para poder establecer un programa de fortificación realmente efectivo y exitoso. Dentro de esta estrategia de fortificación, se ha tratado de dar un nuevo enfoque con la ingeniería genética de vegetales y leguminosas, dotándolas de un alto contenido de hierro. Esta es una opción que podrá estar disponible en un futuro próximo.